Vamos a ver a continuación una infografía que va a explicar cómo funcionan y cómo nos adaptan nosotros los SOT, o los sensores ópticos terrestres. Aquí vemos cómo están compuestos por un emisor de rayos y luego un receptor para cada longitud de onda de las que nos interesa. Vemos que emite 15 puntos y recoge la información en los sensores de la reflectancia del rojo y del infrarrojo. Y aquí tenemos un esquema que ya conocemos del tema anterior, en el que podemos ver para cada longitud de onda cómo se comporta la superficie fólear. En nuestro caso, la integración de los sistemas la hemos hecho montando dos sensores sobre un quad para ahorrar tiempo. Luego veremos cómo. También va montado un GPS para que así todas las muestras estén georreferenciadas. Y la información tanto de los sensores como del GPS la integra el GeoScout, que es el hardware que monta el equipo que con una tarjeta estándar nos va a guardar los archivos que vaya haciendo en CSV, que es lo que vamos a usar para el ejemplo práctico. Una vez montado el equipo vamos a empezar a pasear por las viñas tomando muestras, como se muestra en la imagen. Y vemos cómo vamos leyendo a la izquierda y a la derecha y al tener dos sensores podemos observar aquí cómo nos saltamos entre comillas este hueco. Y este ahorro lo que sí estamos haciendo es medir esta fila, la otra y al venir por aquí otra vez esta y esta, con lo cual vamos a medir las cuatro filas. Y el ahorro de tiempo es considerable porque si solo tuviéramos un sensor como teníamos al principio, el quad en esta zona tiene que maniobrar para entrar en el siguiente renque. En cambio de esta manera es una maniobra mucho más natural. Después de la captación de datos, el archivo CSV lo vamos a meter al GeoBesig. Esto es lo que vamos a hacer ya en los ejercicios prácticos del tema. Vemos los puntos que obtenemos, vamos a tener distintos NDVI para cada punto, vamos a ver las categorías que se forman, vamos a reclasificarlo y finalmente veremos que se pueden hacer sonificaciones para bimias, tratamientos, etc.